No los veo. No, porque no marcaste bien. Aquí están carretes. Ah, ahí se están para llegar. Ah, sí, se están para llegar. Mejor que no se combate y rodeamos. Gabo, que solo son tres. Tira otro aquí para ver. Son dos contra uno. Ya mató aquel uno, eh. Ahora son uno contra uno. Qué mal es toda esta construcción, Gabo. ¿Quién tiene esa? Ahí hay buen loot, mucha. Ahí hay buen loot. Qué mal es todo, Gabriel. Son tres, son tres. Sí, ya los ve. Tienen la de mía, tienen la de mía. Sí, no. Saltado, salto. Cuidado, muchachos. Qué mal es todo, Gabriel. Estoy dando aquí, Toli. Bueno, estoy ayudando yo. Tengo que iré. Ayuda, 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 ayuda. Me da conseguimiento. Sí, 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 sí. Sí, ¿de dónde? ¿De dónde? Aquí hay otro, aquí hay otro. Es que se me tiene a mí, el 5-1. Ah, Toli, maté una. Ya la maté. Sí, me revivé. Al otro, el otro, el otro. Aquí está metido. Espérate, espérate. ¿Dónde está metido? Veníte, voy a revivarlo aquí. Espérame, espérame. Te voy a revivir primero. De ahí que Kone me revivó a mí. De ahí, así. Viene el cerote volando. Kone, 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 Kone. Espérate, viene, ahí viene. Quiero la SCAR, muchach. Ya me voy a morir, ya me voy a morir yo. Muchach, ahí viene. Véate, matenlo. Ah, va. Ah, dale, dale, pues, dale. Aquí hay pescados. ¿Quién tiene, no tiene vida aquí que toma los pescados, ven? No sé, son las 10. ¿A ver, a las 10? ¿A las 10, ya? Es el paquetito, paquetito. Échenselo. Ya me quedaron el paquete. Aquí está, toma. Yo no quiero el paquete. Yo lo necesito. Llenémonos, aquí es mucha buena. Aquí, seguro que aquí hay uno, muchach. Ah, aquí hay de todo. Aquí hay otra SCAR, miren, muchach. Ya se reventaron a ustedes de ahí. Ah, aquí SCAR, aquí SCAR legendaria. Le dejé una SCAR ahí. Aquí hay una full boy. Cada vez que rompemos, salen buenas armas, muchach. No, tranquila, ya, muchach. Pero fíjate vos de que estos tienen que traer la de midas, se los juro. ¿Qué? Uno tiene que romper esa. No sé quién tiene la... Ah, aquí hay saltadera, menos, muchach. Ah, tenés, Gabo, tenés la de midas. No tengo la de midas, yo tengo el gancho. Vaya, pues, les digo yo, aquí tiene que estar la de midas. Botemos las paredes. Ah, se fue el de la de midas. Ahí hay la saltadera, agarré por la saltadera que les la marqué, aquí sale. Ah, ya lo vi, pero se quedó en zona el burro. Ahí arriba, ahí arriba. Ah, ya va, ahí. Son dos, son dos, son dos, son dos. Son dos, por aquí, por la izquierda, por la izquierda. O le vamos a dar. Sí, sí, aquí por donde venimos con Conejo y Killer, venite. Démosle, démosle, porque ahorita vamos bien gluteados. Con dos, por dos. Viene caro, viene caro, muchach. ¿Dónde? A ver vos. Ah, ahí vienen mis. Espérate, espérate, espérate. Simón, que calces. Pues de cuatro ya no tiene escudo. Le bajé al de arriba, ya no tiene escudo tampoco. De arriba están más muertos que vivo. Ahí va, ahí va el otro. No dejemos que lo mate, Conejo. Pero tiene vida, eso tiene vida, venga, mate, venga, 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 venga. Mate al otro. Hace falta uno. Buena, 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 bueno. ¿Cómo ataste? Ah, va. Eso yo mate a uno con escopetazo. La de Kid le pegué al igualarán, madre, 196. No tenía vida ese igualarán, madre. La de Kid, mucha. Ah, me cago le agarré ese caballo de su fusilito. ¿Tú hay otro su fusilito ahí, mucha? No sé, no sé, Michi dijeron que la agarró. Max, ¿quién tiene, mucha? Me regalé un poco. ¿Quién tiene materiales? No sé. Escucha, Max. No, no, no está. Pero yo la escuché vos. Yo también. Mucha, ese que estaba tirando. Aquí hay materiales, mira. Ahí veo unos cuantos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde hay? Aquí va. Allá está la... Allá hay una saltadera. Mucha, ¿quién tenía la de mí? Hay un paquetazo para el que quiera, eh. Ay, yo. Yo, 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 yo. Yo tengo otro paquetazo aquí. Toma, Cone. ¿Quién va a ir a agarrar a aquel? ¿Quién tiene pescado, Conejo? ¿Dónde está? No, yo no lo tengo. ¿Cuántos faltan, Mucha? ¿Son los pescados, Conejo? No, estaban allá en la otra. Es de huellas de nosotros. ¿Quién tiene la de mí, Mucha? ¿Cómo, cómo, Pisao? Yo escuché la de mí, te lo juro. No la tengo. No, 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 no. Tronar, si calarán, madre. Tampoco la tengo. Vamos, vamos, ven. Vamos por acá. La mierda me tronó, pero no sé. Mucha, ¿quién era el que estaba tirándolos para que los escuditos? ¿Aquí es un chaval? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Dónde van de marcarlos? Yo no los miro. Agarro, tiran bots, tiran bots. Aquí viene conmigo. Ellos y los bots. Acá los bots. Mate a uno. Ah, pero era boto. Cuarenta, 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 cuarenta. Cuarenta, cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, cuarenta. Mate a uno, mate a uno, mate a uno. Mate a uno, mate a uno. Mate a uno, mate a uno. Se revienten a uno. ¿Qué está voy? Por favor. Ya mate a uno también, Miche. Aquí está muerto, veis. Remátenlo. Aquí. Ay, la verdad. Buena. Yo les dije que te faltaba, ¿verdad? Yo maté al otro. Chete, se mató uno, yo al otro. Yo maté a este de abajo. ¿Y quién mató a los huevos? Nosotros estamos en el pigueo. También, se los te lo juro. Nosotros en el pigueo que eran tres. Yo maté uno. Yo maté a uno. El otro patimaron por la espalda.